Bueno, como lo prometido es deuda y como cuando Domi promete, Domi cumple, acá está el especial de musleras. Vamos a empezar mostrándoles el modelo de muslera táctica con portacargador. Este modelo se regula y está especialmente pensado en pistolas que tengan como accesorios una mira láser o una linterna y viene acompañado, como les dije recién, de un portacargador. Es totalmente ajustable en la parte de la pistolera y del muslo. Vamos a seguir por la que tenemos aquí, que solamente esta muslera tiene un portacargador doble termoformado y un porta esposa también termoformado. Se regula en alto y se regula en el grosor del muslo. Ambos artículos son termoformados, rígidos. También tengo para mostrarles el modelo que es portaobjetos, portavariedades o como quieran decirles. Esto está pensado para el personal policial que tiene chaleco, muslera, tiene todo y tiene cosas para guardar y no sé dónde ponerlas. Bueno, esta muslera está pensada para eso. Se pueden poner celulares, llaves, cigarrillos, etcétera. Un montón de cosas. Otro modelo que tengo para mostrarles es la muslera con porta cargador. Este, a diferencia del que les mostré primero, que también tenía porta cargador, es para una pistola simple, sin accesorio y tiene el porta cargador al lado. Y por último, les muestro la vedette de las musleras. Este modelo se llama SWAT. Es totalmente regulable. Esto tiene súper seguridad, todo con velcro. Ahora yo les voy a mostrar cómo se desmonta y cómo se monta. Y como todos los otros modelos, se regula en el alto y en el ancho del muslo. Como les digo siempre, si estos productos les gustaron, pueden tenerlos en sus negocios. Si tenés comercio, no dudes en consultar. No hace falta que lleves de mucha cantidad. Podés llevar un modelo de cada uno, como digo siempre, y ver cómo funcionan en tu localidad. Y si te gusta y no tenés negocio, pedilo en tu negocio amigo. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chau, chau.